Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video va a ser bastante corto, quiero contarles de una muy buena noticia para todos los seguidores del canal y los que han venido recibiendo la información del playlist del ecosistema de Edera, esta información es realmente impactante Prepárese para lo que viene, antes de seguir no olvide suscribirse, darle un like un feel like a este contenido, si les aporta valor, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho Quiero aprovechar para agradecer a Nacho, un suscriptor del canal que muy gentilmente me ha compartido unas imágenes geniales de SouserSwap, que me imagino que él mismo hace Le agradezco por ese gesto de compartir esas imágenes, quise darle las gracias en un video y en este video va a ser, miren esas imágenes tan espectaculares que me comparte de SouserSwap Geniales, lo felicito Nacho por esa calidad de imágenes y por el gesto de querer compartir con todos los demás Sin más preámbulos y sin más dilación, vamos al contenido del video de hoy Dentro de SouserSwap, perdón, dentro de todo el ecosistema de Edera Hashgraph Tenemos tres wallets en este momento funcionales Pero la más importante de todas, la que más presencia ha tenido y la que está desde el comienzo es Hashpack Es la que yo uso, con la que me siento cómodo, Blaine también la ha usado, pero realmente me quedo con Hashpack MetaMass ni lo menciono porque para mí es una billetera insegura, una wallet insegura la cual no uso y no la recomendaría a nadie usar Bueno, ¿qué pasa con Hashpack? Hashpack nos tiene una mega noticia Va a lanzar su token de utilidad llamado PAC Esta noticia fue revelada en el blog de Hashpack el 15 de febrero Yo me enteré por el canal de Discord Pero va a liberar el token PAC Lo va a hacer en lanzamiento oficial en el segundo trimestre de este año Y este token de utilidad básicamente es para recompensar a toda la comunidad y los leales seguidores por dar a conocer la wallet, por usarla, por recomendarla Y esta es la razón por la cual están creando este token de utilidad A medida que la industria y los ecosistemas evolucionan, también lo hacen las necesidades de los usuarios Y Hashpack se formó dentro de la comunidad y hemos logrado una comprensión profunda de la necesidad de productos centrados en la comunidad Basados en la experiencia del mundo real Entonces, para ello, ese lanzamiento del token de utilidad PAC Se va a anunciar en las próximas semanas, pero se va a realizar en el segundo trimestre de este año El CEO de Hashpack, que se llama Meishan Dice sobre la visión del token PAC y su impacto en la comunidad Tenemos numerosos planes para mejorar la experiencia del usuario dentro de Hashpack Esto incluye formas de personalizar su experiencia Participar más profundamente en DeFi Y garantizar que su tiempo en la Hashpack valga la pena, sea agradable y atractivo Entonces, nada, esto es una noticia super positiva y alcista dentro del ecosistema de Hedera Hashgraph Aquí hay algunos aspectos super claves de por qué yo le digo que Hashpack es la wallet más usada en todo el ecosistema Aquí dice que más del 90% de los usuarios activos mensuales de Hedera Hashpack Impulsan el uso de esta wallet El 99% de todas las transacciones en DeFi se hacen desde la Hashpack El 95% de las NFTs Y el 99% de las DApps Entonces, esto constituye una prueba fehaciente De que el uso de la Hashpack La Hashpack es la wallet más usada dentro del ecosistema Entonces, está construida por la comunidad, para la comunidad Y esto es lo más importante que quería compartirles en este corto video Como les dije, vamos a recapitular Si usted entró en la lista de reproducción de Hedera Hashgraph Pues sabrá que esta es la wallet que yo sugiero usar Es la que está presente en todo Y aquí en la cuenta oficial de Twitter Yo los invito para que la sigan Aquí nos muestra cómo Ellos hacen la notificación oficial La hicieron el 15 de febrero Ya tiene 2.805 visitas No es mucho Perdón, 208.500 visitas Esto es poco para la comunidad que tiene Hedera Entonces, aquí lo importante es seguir usándola Me imagino que se tendrá en cuenta la experiencia de uso El nivel de uso Todo esto se tendrá en cuenta a la hora de repartir una Eidrop Entonces, si usted aún no tiene la Hashpack Yo lo invito a que la instale Cree su cuenta y empiece a usarla Con esto me despido Un feliz día para todos Y nos vemos en la siguiente entrega Hasta la próxima